Bienvenido a descubriendo la inteligencia artificial. Hoy vamos a ver la cuarta parte de optimización. Al igual que hemos hecho ya en vídeos anteriores, hoy vamos a particularizar algunas cosas que hemos visto ya en temas de Machine Learning en vídeos anteriores. En este caso vimos el tema del batch al final de toda la lista de vídeos sobre regresión, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy lo vamos a particularizar para el tema de las redes neuronales, en concreto para redes neuronales, bueno, bastante grandes, lo que es el Deep Learning, ¿de acuerdo? Porque tiene ciertas peculiaridades que hay que tener en cuenta. Cuando estuvimos viendo aquellos vídeos eran cosas que tenían que ver con Machine Learning, más normal, me refiero a algoritmos más tradicionales que requieren de mucha menos computación y en el que se tratan mucho menos ejemplos, pero cuando tenemos Big Data, ¿de acuerdo? Cuando tenemos grandes cantidades de datos, pues tenemos que tener en cuenta algunas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en aquel momento os comenté que, bueno, aquí hay un tema de nomenclatura un poco extraño porque tradicionalmente algunos autores lo llaman batch, otros lo llaman mini-batch, entonces os explico de nuevo un poco el tema, aunque creo que lo comenté también en aquel vídeo, pero os comento un poco el tema. En general hay dos tipos de autores, los autores en los cuales al proceso normal le dicen descenso del gradiente, y cuando se aplica batch, algún tipo de procesado por lotes, pues le dicen descenso del gradiente con batch, cuando solamente se procesa ejemplo por ejemplo, más o menos todo el mundo coincide en que le llaman descenso del gradiente estocástico, porque normalmente lo que se hace es que se barajan todos los ejemplos, se coge un al azar y se pasa a la red neuronal, se entrena, o al algoritmo de regresión logística, en el caso que vimos anteriormente, en el cual, bueno, pues cuando se pasa a otro ejemplo se hace lo mismo, primero se baraja, se coge otro al azar, etcétera, ¿de acuerdo? Por eso se llama estocástico. Otros autores, al procesado de todos los ejemplos de golpe, ¿de acuerdo? Que es lo que normalmente hemos hecho hasta ahora, tanto en la regresión logística como aquí en los vídeos que hemos visto sobre redes neuronales, es supuesto que al principio se suele suponer, porque mucha gente lo que hace son redes neuronales relativamente pequeñas, tiene una cantidad de ejemplos que son relativamente pocos, entonces se pueden procesar todos de golpe dentro de una matriz, esa matriz cabe en memoria sin ningún problema, se pueden hacer todos los cálculos sin ningún problema y ya está. Pero cuando trabajamos con Big Data, eso empieza a ser un problema bastante serio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que empezar a trocear, por así decirlo, los ejemplos en lotes, en paquetes, que de esa forma, pues con cada uno de esos paquetes se entrena la red, ¿de acuerdo? Y a eso es lo que algunos autores le llaman mini-batch. Ya os digo que algunos le llaman batch a ese proceso, al proceso del troceado, mientras que a otros le llaman mini-batch porque estos autores que llaman mini-batch a este proceso, le llaman batch, como digo, al proceso de pasar todos los ejemplos de golpe, ¿de acuerdo? Mientras que cuando pasan de uno en uno, le siguen llamando descenso del galente estocástico. Entonces, aclarado un poco ese tema, que os puede llegar a confusión, tengo que deciros que muchas veces cuando vosotros trabajáis con librerías de redes neuronales, suele haber un parámetro o alguna función, algo en el cual podéis indicar el batch, el tamaño que va a tener, la cantidad de ejemplos que va a caber dentro de ese lote, dentro de ese paquete, ¿de acuerdo? Entonces, a esto se le suele llamar, como parámetro se le suele llamar batch, o sea, lo de mini-batch, lo vais a ver, como digo, en sitios como lo que son documentación, vídeos y demás, pero luego, normalmente, por lo menos yo así lo he visto en muchas de las librerías que he probado, al parámetro se le suele llamar solamente batch, y en el cual, si tú quieres procesar todos de golpe, pues se le tiene que pasar un número que sea el número total de ejemplos que tú tienes, ¿de acuerdo? Esto es importante, además, porque cuando empecéis a trabajar, como digo, con librerías, es un parámetro que vais a tener que poner, es decir, os lo van a requerir. Puede ser que por defecto la librería sea capaz de, tú le pasas una serie de ejemplos, y esa librería sea capaz de decir, bueno, pues yo me encargo de hacer este procesado por lotes y demás, y luego, bueno, como que tiene un valor por defecto ese parámetro, algo así, ¿no? Pero siempre es bueno que sepáis que existe, cómo funciona y cómo podéis vosotros hacerlo para optimizar, como digo, el tiempo de ejecución de vuestro entrenamiento de red neuronal. Entonces, el proceso de, el procesado por lotes, vamos a llamarlo así, ¿vale? Lo que hace es dividir los ejemplos en paquetes más pequeños. Por hacer un, bueno, por poner una nomenclatura que sea un poco coherente con lo que hemos visto hasta ahora, bueno, pues cuando lo ponía aquí a una matriz de ejemplos, le ponía los paréntesis normales, se refería a un ejemplo en concreto. Cuando poníamos los corchetes estos cuadrados, ¿de acuerdo? Bueno, pues se refería a una capa en concreto dentro de nuestra red neuronal. Aquí, para cuando nos queremos refirir a un lote en concreto, lo que he hecho ha sido ponerlo entre llaves. Lo que estamos haciendo es dividiendo todos nuestros ejemplos en una serie de paquetes, en principio T, lo he llamado T, ¿vale? Va de 1, 2, 3, 4, hasta T. De forma que, entre llaves, ¿vale? Ponemos qué paquete estamos procesando en cada momento. Lo tenemos que hacer tanto con las X como con las Y, ¿de acuerdo? Porque al final nosotros le vamos a pasar cada uno de estos paquetes a nuestra red neuronal y para que él sepa cuáles son las salidas que tiene que comprobar, tenemos que pasarle las Y, pero no tenemos que pasarle todas, tenemos que pasarle las Y que se corresponden precisamente con ese paquete de entrada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pongamos X con una T entre corchetes, nos vamos a referir a un paquete en concreto, ¿de acuerdo? Vale, más temas de nomenclatura. M, recordad siempre que son el número total de ejemplos que tenemos. Aquí se le suele poner K, ¿vale? Se le suele llamar K al número de ejemplos que hay por paquete, ¿vale? Y eso quiere decir que cada uno de nuestros paquetes T va a tener M partido por K, que es lo que sería el número de paquetes, ¿de acuerdo? Entonces, T va a ser el número total de paquetes, es dividir el número total de ejemplos que tenemos, dividido por el número de ejemplos que va por cada paquete. Vale, creo que más o menos lo he dicho bien. ¿Qué ocurre? Que si nosotros tenemos el descenso de gradiente, como digo, pues si K es igual a M, al número total, pues entonces M entre M nos daría 1, ¿vale? T sería igual a 1 y eso sería el procesado de todos los ejemplos completos en una sola pasada. O sea, nosotros de una sola pasada metemos todos los ejemplos en una matriz X y eso se lo pasamos a la red neuronal, hace una pasada hacia adelante, hace el bad propagation hacia atrás y en principio ya se podría decir que se ha hecho una iteración, ¿de acuerdo? A esto, como digo, muchos autores le llaman batch, ¿vale? El procesado en batch. Otros, como digo, no lo hacen y le llaman procesado en batch cuando lo dividen en pequeños paquetes. Pero bueno, por eso lo he puesto así entre interrogaciones para que quede claro, ¿de acuerdo? Por lo menos que os acordéis. Por otro lado, como decía, si K es igual a 1, ¿vale? K es igual a 1, entonces en ese caso T es igual a M, ¿de acuerdo? Y en este caso lo que vamos a hacer es el procesado estocástico que ya cuando estuvimos viendo el tema del batch en aquel vídeo que vimos al final de toda la serie de regresión estuvimos diciendo que cada uno de ellos tiene una serie de ventajas e inconvenientes. Cuando nosotros procesamos todos de golpe nos aprovechamos de la vectorización lo que nos permite que nuestro entrenamiento sea mucho más rápido, ¿de acuerdo? Si cabe todo en memoria hacemos esa única pasada hacemos el forward y luego el back propagation y de esa forma ya, entre comillas, hemos hecho toda una iteración completa de nuestra red neuronal. Si queremos lo que hacemos es volvemos a barajar todos los ejemplos para ponerlos de forma aleatoria se lo volvemos a pasar, etcétera, varias veces para que de esa forma quede mejor entrenada la red neuronal hasta que el error baje hasta, bueno, por debajo de un cierto umbral lo que siempre hemos visto en todo este tipo de algoritmos en concreto con los de redes neuronales. En este caso, no, en el estocástico ya dijimos que lo que vamos pasando era ejemplo por ejemplo ¿Qué ventajas tenía? Bueno, pues la ventaja que tenía es que nos cabía mejor en memoria, ¿de acuerdo? Porque en realidad cuando tenemos problemas de memoria porque tenemos muchos ejemplos pues no podemos hacerlo todos de golpe entonces vamos uno por uno esta también tenía otra serie de ventajas pero una de las ventajas que tenía es que el aprendizaje era muy lento ¿de acuerdo? Porque hay a veces que como quien dice cuando nosotros vamos acercando al mínimo pues esto va como un poco errático va como dando vueltas, dando muchas vueltas dando muchas vueltas hasta que llega al mínimo se llega al mínimo, ¿de acuerdo? pero se tarda mucho más, ¿vale? Entonces, este ocupa mucho más y tarda menos este ocupa mucho menos y tarda más Entonces, lo que se buscaba era una cosa intermedia Lo que se busca es aprovecharse por un lado de la vectorización que nos, las ventajas que tiene esto pero por otro lado, también aprovecharnos del hecho de que si no nos cabe todo en memoria vamos a aprovechar toda la memoria que tengamos pero si no nos cabe, como digo, todo en memoria vamos a coger un tamaño de paquete que sí que nos sea útil a la hora de entrenar nuestra red neuronal ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un poco como digo, el recordatorio del procesado por lotes que ya vimos en su momento y vamos a ver que cuando tenemos Big Data pues esto es imprescindible, ¿de acuerdo? Tal y como os comentaba antes cuando tenemos muchísimos datos el trabajar por lotes no es una opción es indispensable porque imaginaros que tenéis bueno, pues 10 millones de ejemplos ¿de acuerdo? y a su vez, cada ejemplo tiene 10.000 atributos bueno, pues eso serían una cantidad ingente de información y trabajar con esas matrices además, luego tendríais a lo mejor imaginaos que tenéis una red neuronal que tenéis 100 capas y cada capa tiene 100 neuronas entonces tendrían un montón de parámetros entonces aquello se os desborda más que de sobra en memoria entonces, la única opción que tenemos es dividirlo, como digo, en paquetes y lo que se hace es que se procesa un paquete ¿vale? se hace el procesado hacia adelante luego la retropropagación ¿vale? y se calcula el error todo el tema y se modifican los parámetros se coge otro paquete se procesa igual ¿vale? entonces, lo único deciros que por temas de literatura o sea, cuando veáis por ahí documentos cuando veáis vídeos cuando veáis librerías y demás suelen llamarlo suelen utilizar dos palabras uno es epoch o época y otro es iteration o iteración cuando nosotros hemos procesado todos los ejemplos ¿vale? se dice que hemos terminado una iteración ¿vale? cuando se han procesado todos los ejemplos pero cuando hemos procesado solamente un lote ¿vale? eso quiere decir que todavía nos quedan más lotes hasta llegar a los T lotes que tengamos bueno, pues se dice que hemos procesado una época ¿de acuerdo? entonces, cada lote sería una época cuando hayamos procesado T épocas habremos llegado a una primera iteración ¿de acuerdo? entonces, esto normalmente suele ser así lo que pasa en otros sitios hay veces que utilizan indistintamente una... o sea, lo utilizan como sinónimo ¿vale? utilizan una cosa u otra pero ya digo que esto muchas veces viene de épocas en las que no se procesaba en lotes sino que todo iba todos los ejemplos iban de golpe y, bueno, pues da igual en ese caso de hecho, yo así lo he utilizado hasta ahora llamarlo época o iteración porque en definitiva como metíamos todos los ejemplos de golpe pues decía utilizaba una palabra u otra pero a partir de ahora cuando veáis que decimos época se refiere a que hemos procesado el lote mientras que cuando decimos iteración se refiere a que hemos procesado todos los lotes con todos nuestros ejemplos ¿de acuerdo? por lo menos una vez luego ya, pues el error nos habrá mejor reducido del todo y tenemos que hacer otra serie de épocas y una segunda iteración una tercera iteración etcétera, etcétera bueno en cuanto a cómo tenemos que dividir nuestros ejemplos aquí hay muchas dudas yo aquí os he puesto la regla que yo utilizo lo he estado mirando con documentación y vídeos que he hecho de cursos y demás y en principio coincide con lo que los profesores y los libros y los expertos suelen recomendar mi regla funciona bastante creo que funciona bastante bien como digo y creo que se puede bueno se puede aplicar a muchas o sea esto viene de otra serie de problemáticas parecidas y que yo utilizo se recomendaba utilizar este tipo de fórmulas entonces yo lo he aplicado por lo menos a lo que yo he probado y parece que coincide como digo con lo que recomiendan los expertos ¿cómo tenemos que calcular el tamaño de los lotes? lo que debemos hacer es utilizar en principio potencias de 2 esto es algo que tiene que ver con el hecho de que nuestra información debe caber en memoria ¿de acuerdo? entonces es muy típico en muchos sitios lo suelen comentar que utilicemos potencias de 2 en cuanto al procesado de nuestros ejemplos siempre lo suyo es intentar aprovechar la memoria al máximo esto quiere decir utilizar un tamaño grande si veis que os quedáis sin memoria entonces lo dividís por 2 y si os quedáis sin memoria lo dividís por 2 etcétera ¿de acuerdo? lo que pasa que suele ser yo suelo empezar digo que esto lo suelo utilizar como una regla propia pero suelo empezar a partir de un número que lo calculo como la raíz cuadrada del número total de ejemplos es decir si yo tengo imaginar 100.000 ejemplos pues le hago la raíz cuadrada y eso me sale 316,23 pues luego lo que hago es redondearlo por así decirlo redondearlo a la potencia de 2 más cercana en este caso la potencia de 2 más cercana es 256 porque la siguiente es 512 entonces este número está más cerca de 256 y así lo hago ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que si tuviera un millón pues lo mismo la raíz cuadrada sería 10.000 o sea perdón 1.000 si no me equivoco 1.000 por 1.000 son 1.000.000 exacto entonces como la más cercana es 1.024 pues utilizo 1.024 como paquete a procesar ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que si utilizas 1.024 y ves como decía antes que no cabe en memoria pues entonces es cuando me voy a 512 ¿vale? 512 ejemplos y de esa forma hasta que entre en memoria bien otra cosa importante es que bueno en principio estos son los valores más típicos ¿de acuerdo? es decir estos son los que digo que suelen recomendar los expertos pero si os dais cuenta si aplicáis mi regla pues básicamente son los valores o sea aquí quizá a lo mejor en 1.024 se llevaba un poco o sea no lo he puesto ¿vale? entre los valores típicos que suele recomendar la gente pero ya os digo que si tuvierais que trabajar con un millón de ejemplos si podéis utilizar paquetes de 1.024 mejor porque como digo lo importante es que cuanto más ejemplos metáis por lote más rápido va a ir el procesado pero puede ser que si metéis 1.024 como digo dependiendo del sistema con el que estéis trabajando bueno pues se quede corto de memoria por supuesto esto se aplica normalmente al tipo de ordenadores que nosotros solemos utilizar no tenemos acceso a grandes centros de cómputo porque los grandes centros de cómputo normalmente pues pasan de todo esto o sea muchas veces sí que hacen lotes pero a lo mejor lotes gigantescos porque lo que estamos hablando ya son de cientos de millones o miles de millones de datos con cientos de miles de atributos cada uno de ellos entonces tienen unas capacidades de cómputo tremendos y entonces ya esto quedaría obsoleto de acuerdo y tendrías que utilizar otro tipo de técnicas pero en definitiva esto como digo son valores muy típicos si queréis probar con ellos y mi recomendación como digo es cogéis el número total de ejemplo la fila raíz cuadrada lo acercáis al número de potencia de 2 más cercano a ese número que os salga y a partir de ahí pues empezáis a trabajar lo mismo aquí es decir si sale 256 y veis que va bien pues intentad que entre en memoria intentad ir a 512 a ver si va bien de acuerdo por supuesto el último paquete a lo mejor no llega a esa cantidad porque el número de ejemplos no sea exactamente una potencia de 2 pero da igual en definitiva el último paquete pues irán menos ejemplos y ya está de acuerdo entonces esto es lo más importante a tener en cuenta dentro de lo que sería el procesado por lotes de las redes neuronales cuando ya tenemos big data de acuerdo si tenéis una cantidad de ejemplos que son menores de 100.000 bueno pues por por agilizar un poco el tema es decir por poner un momento de hacer pruebas y agilizar un poco el tema podéis probar a utilizar lotes pero por probar porque normalmente si tenéis imaginaos 10.000 ejemplos y cada uno ya tiene 10 atributos o 100 atributos si os entra bien en memoria lo mejor lo más rápido es que los metáis todos de golpe y que los proceséis todos de golpe pero bueno si queréis probar si la librería que estáis usando os exige utilizar un batch o tiene ciertas limitaciones bueno pues esto como digo son los valores más típicos y lo que se recomienda y lo que yo también os recomiendo de acuerdo aunque todavía nos queda pues algunas cosas para mejorar redes neuronales que lo iremos viendo en el vídeo siguiente de acuerdo creo que con un vídeo más ya estaría no sé si será uno o dos vídeos pero creo que con un vídeo más ya estaría llegamos a una parte que es bastante importante dentro sobre todo si vais a usar librerías de machine learning de acuerdo sobre todo orientadas a como digo a redes neuronales dentro de lo que es la optimización de redes neuronales existen una serie de bueno pues de objetos que se les suele llamar optimizadores de acuerdo si utilizáis por ejemplo librerías como tensorflow o PyCharm perdón PyTorch o ese tipo de librerías vale Farqueras Fast IA y demás ocurre una cosa y es que os va a exigir que utilicéis un optimizador vale por defecto es muy común que utilicéis este vale porque en principio se considera hoy en día el mejor de acuerdo esto que quiere decir que recordad que yo os dije creo que fue en el vídeo anterior que teníamos una serie de problemas con la retropropagación del error es un problema que tenía que ver con el decaimiento o crecimiento exponencial de lo que sería el gradiente de acuerdo aquello de multiplicar un montón de matrices que hacía que los números o se hicieran muy grandes o se hicieran muy pequeños entonces teníamos que inicializarlos de cierta forma para evitar este tipo de problemas bueno pues como digo para poder evitar un poco ese problema también había una forma de inicializar los valores de los pesos pero también se utiliza lo que se llama un optimizador entonces ¿qué ocurre? que es una de las cosas que al principio choca porque a lo mejor os cuentan temas sobre redes neuronales habéis visto más o menos el tipo de parámetros que tenéis que utilizar y de pronto cuando llegáis a este tipo de librerías os dice oye ¿qué optimizador vamos a usar? y te quedas un poco como optimizador ¿qué optimizador? a mí no me han comentado nada de esto bueno pues que sepáis que existe una serie de optimizadores estuvimos viendo un vídeo ya en el que yo comenté algunos sobre bueno algunas formas de mejorar la tasa de aprendizaje que son una serie de algoritmos que se les suele llamar alfa decay ¿vale? decaimiento de alfa que como decía en aquel vídeo lo que se intentaba era que el alfa fuera dinámico de forma que al principio fuera bueno pues un valor más alto para que el aprendizaje fuera más rápido pero según se va acercando al mínimo el valor fuera decreciendo siendo que hay más pequeño para que no nos pasemos de ese mínimo y fuera lo más óptimo posible entonces sí que vimos algunos aunque lo recordaré al final de este vídeo pero os dije que existían otros tres técnicas para poder optimizar esto y bueno pues hoy la vamos a ver tengo que avisaros que esto tiene bueno pues una carga de matemáticas un poquito fuerte ¿de acuerdo? entonces no voy a detener a explicar todas las matemáticas entiendo que las matemáticas que voy a enseñaros bueno pues son las son matemáticas que comprendéis ya y que entendéis porque si no tendría que dedicar solamente un vídeo a explicar esas matemáticas entonces si no si os perdéis un poco si en los próximos diapositivas os perdéis un poco porque voy a explicar una por una ¿de acuerdo? lo que os recomiendo es que cuando vayáis a utilizar bueno pues como digo cuando vayáis a utilizar librerías ¿vale? y os pidan que optimizar utilizar en principio empezar por Adam ¿vale? decirle Adam ¿vale? normalmente es un parámetro en el que le pasas un valor pues Adam ¿de acuerdo? si eso no funciona bien o no está disponible utilizar RMS Prop ¿vale? y si eso tampoco estaba disponible pues utilizar Momentum si ninguna estaba disponible pues como digo tendríais que a lo mejor implementar vosotros un poco vuestro propio optimizador es raro porque normalmente librerías que te exigen que le indiques un optimizador ya tienen por defecto creados optimizadores y lo que el único que hay que hacer es pues usar uno de ellos ¿de acuerdo? entonces este es más o menos como digo el orden en el que salieron en el que se publicaron este fue el primero luego salió este ¿vale? en base a este luego este lo que es es una mezcla de estos dos ¿vale? entonces como digo este a día de hoy es el que se considera mejor eso no quiere decir que dentro de un mes o un año salga otro mejor ¿de acuerdo? porque esto es un campo que está totalmente abierto ahora mismo a estudio entonces en los últimos años han ido saliendo y el último como digo más importante es este luego aparte como digo está esto de aquí que lo que intenta es como decía antes pues acelerar el proceso de llegar a ese mínimo lo antes posible pero sin pasarse estos de aquí su objetivo también es el mismo ¿de acuerdo? lo que pasa es que estos de aquí están más orientados a que ¿os acordáis cuando yo os saqué aquel gráfico en el cual decíamos tenemos que normalizar los datos porque si no los normalizamos los datos quedan distribuidos de forma gaussiana que una especie como de diana acordaros que en definitiva era como el valle ese en el cual está la función de coste y entonces íbamos más directo ¿vale? pero si en cambio no normalizamos pasa que empezamos a pegar muchos bandazos hacia arriba y hacia abajo ¿de acuerdo? o sea damos muchas vueltas hasta que llegamos al mínimo entonces estos de aquí están orientados precisamente también a eso es decir normalizar hay que normalizar pero aún así incluso normalizando a veces se da demasiadas bandazos no vamos directos directos desde nuestro punto hasta el mínimo sino que vamos dando vueltas es como si tú estás en una carretera de montaña y acordaros que bueno si alguna vez has ido por una carretera de montaña o lo habéis visto en la televisión pues muchas veces la carretera va haciendo esto ¿de acuerdo? no baja directo porque la inclinación sería demasiado y entonces los coches sobre todo las cargas pesadas los camiones y demás no podrían abrir una inclinación demasiado pronunciada entonces lo que va haciendo es que la carretera va haciendo esto para que vaya descendiendo sobre todo como digo los camiones al valle de una forma más segura bueno pues esto sería un poco parecido es decir normalmente se producen ese tipo de bandazos ¿vale? de ir hacia un lado y hacia otro para llegar al mínimo esto lo que intenta es todo lo contrario lo que intenta es suavizar todo eso para que lleguemos lo antes posible al igual que pasa con este ¿de acuerdo? entonces esto también va a introducir una serie de parámetros esto va a tener sus propios parámetros aparte de alfa suele tener unos parámetros que se suele llamar beta ¿vale? en este caso beta 1 y beta 2 ¿de acuerdo? bueno lo de beta 1 y beta 2 es el nombre que le he puesto yo porque dentro de adam si que hay un beta 1 y beta 2 lo que pasa que adam como digo es una mezcla de estos dos y beta 1 sería referir a este y beta 2 se referir a este por eso yo suelo llamarlos de esa forma ¿vale? entonces eso quiere decir que tendremos un hiperparámetro más o dos hiperparámetros más aparte de alfa o sea que añade a todo lo que ya en su momento hemos estado comentando sobre hiperparámetros o sea ya tenemos más hiperparámetros pero es así ¿de acuerdo? es decir es el coste a pagar para poder acelerar nuestro proceso ¿qué tenemos que hacer? pues ir probando vamos probando con valores de beta yo os daré unos valores por defecto con los que se suele empezar y que suelen funcionar bien pero luego tendremos que ir modificándolos para ir probando si así de esa forma se consigue acelerar el proceso de aprendizaje ¿de acuerdo? entonces como digo a partir de ahora primero os voy a explicar unas matemáticas muy básicas entre comillas básicas en los cuales se basa todo esto ¿de acuerdo? pero no voy a entrar mucho mucho en detalle porque voy a suponer que tenéis un conocimiento de matemática suficiente para entender lo que yo estoy diciendo si no lo sabéis no pasa nada como digo utilizad este y si no pues este y si no este ¿de acuerdo? cuando nosotros tenemos por ejemplo un gráfico en el que hay muchas variaciones por ejemplo cuando ponemos en un gráfico las temperaturas diarias ¿vale? tenemos cada día una temperatura un día son 15 grados otro día son 12 otro día son 17 otro día son 11 lo que genera es un gráfico así con muchos picos ¿de acuerdo? entonces cuando todos esos picos lo que quieres es generar una bueno pues una línea que siga más o menos esa tendencia pero que sea mucho más suave ¿de acuerdo? pues utilizamos lo que se suele decir o lo que se suele llamar una media móvil la media móvil lo que hace la más simple es que coge los datos de cada uno de los días y los días anteriores NX o sea N días anteriores por ejemplo 5 o 10 lo que sea entonces se hace la media de ellos y se pone en el gráfico eso lo que genera es que bueno pues una curva mucho más suave que sigue la tendencia de las temperaturas como digo de nuestro gráfico pero bueno pues se suaviza mucho lo que es la gráfica para que de esa forma no quede todos esos picos que en definitiva son muy molestos y que no no aportan gran utilidad ¿de acuerdo? entonces basándonos en eso en esa técnica de las medias móviles se utiliza otra técnica que es un poquito más avanzada es un tipo de media móvil pero más avanzada que se suele llamar promedios ponderados exponencialmente exponentially weighted averages en inglés entonces ¿en qué consiste esto? consiste en hacer lo mismo pero en vez de hacer la media de los X valores anteriores o acoger cada uno de los valores sumarlos y dividirlos por M lo que se suele hacer es asignarles un peso a cada uno de esos valores dependiendo de si el valor es más actual o más antiguo de forma que el valor más actual tiene un peso mayor luego el día de ayer tiene un peso menor el de anteayer tendría un peso menor así hasta que prácticamente llega un momento en el que los pesos son casi o prácticamente cero ¿de acuerdo? es decir hay una serie de decrecientes ¿vale? de pesos de forma que cada uno de los días tiene un valor asociado a ese peso y normalmente pues eso lo hacemos día por día de forma que así se genera también una especie de media móvil se suaviza la curva y conseguimos bueno pues como digo obtener mejores resultados como yo he estado diciendo nosotros cuando hacemos el descenso del gradiente muchas veces se producen esos bandazos ¿vale? sobre todo hacia los lados de forma que nuestro camino hacia el mínimo pues se entorpece bastante lo que nos interesaría sería ir lo más directo posible bajando el gradiente hasta que llegamos a ese mínimo y evitar todos esos picos que van hacia un lado hacia otro eso con eso lo conseguimos con los optimizadores y los optimizadores se basan en esto ¿de acuerdo? si conocéis un poquito de matemáticas sabéis que cuando tenemos que hacer este tipo de cosas lo que tenemos que hacer es sumar cada uno de los valores como digo pero en vez de dividirlos por M lo que tenemos que asignarle es un peso ¿cómo se asigna ese peso en este caso? bueno pues lo que se hace es que a cada uno de los valores ¿vale? DT sería el valor actual DT-1 es el valor justamente anterior DT-2 dos veces anterior así si esto fuese la temperatura del día de hoy esta es la de ayer la de anta ayer etcétera hace tres días cuatro días etcétera ¿vale? entonces a cada uno de esos valores los DT lo que sea bueno pues primero se le multiplica por 1 menos beta beta se le suele llamar factor de decaimiento ¿de acuerdo? o de decreción entonces se establece un valor beta luego ya veremos qué valor se le puede asignar y se multiplica por cada uno de los datos que tenemos ¿vale? por otro lado también se le multiplica por beta elevado al número de día anterior que estemos tratando por ejemplo aquí como el T es menos 1 ¿vale? es un día anterior pues beta estaría elevado a 1 entonces se queda beta aquí como T sería DT sería como DT-0 ¿de acuerdo? entonces beta elevado a 0 es 1 y por eso no lo pongo aquí sería beta igual a 2 porque es T-2 beta elevado a 3 porque es T-3 etcétera todo esto se suma como digo y se consigue un valor que es VT ¿vale? se le llama valor VT que es el valor que vamos a utilizar en el momento T en cada momento digo tenemos que hacer estos cálculos entonces ¿qué luego ocurre? que es un poco tedioso porque además si nosotros en cada uno de los valores tenemos que hacer estos cálculos estamos repitiendo cálculos ¿de acuerdo? porque si yo ya calculo el valor de hace 2 días cuando avanza un día es el mismo que para hace 3 días etcétera ¿de acuerdo? entonces ¿qué es lo que podemos hacer? que lo que podemos hacer es reaprovechar mucho de la información que ya tenemos y que vamos calculando aún así primero os explico que esto de aquí este sumatorio se puede representar de esta forma ¿vale? es el sumatorio desde igual a 0 hasta T de 1 menos beta porque todos ellos están multiplicados por 1 menos beta por beta elevado a T ¿vale? debido perdón beta elevado a I aquí pone una T pero es I en realidad ¿vale? luego lo cambiaré beta elevado a I ¿vale? de forma que aquí sería beta elevado a 0, 1 beta elevado a 1 beta elevado a 2 beta elevado a 3 ¿de acuerdo? entonces es la I ¿vale? yo luego lo cambio recordad que siempre podéis descargar las presentaciones en PDF desde los comentarios ¿de acuerdo? entonces normalmente lo que hago es que corrisco esta diapositiva y cuando las descargáis ya está bien entonces como digo beta elevado a I por D por T de T menos I ¿de acuerdo? en este caso pues T menos 0 porque es el primero entonces sería T T menos 1 T menos 2 T menos 3 etcétera entonces esta suma se puede como digo hacer de una forma mejor más óptima mediante un acumulador ¿de acuerdo? lo que se hace es que V de T se le pone un valor inicial de 0 y luego por cada una de las iteraciones vamos multiplicando que lo que hacemos por un lado multiplicamos el valor que tengamos anterior por beta y luego le sumamos 1 menos beta por el valor actual ¿vale? si os dais cuenta en el primer caso ¿vale? cuando solamente tenemos en el caso de que estemos en el T igual a 0 por así decirlo este valor no lo tenemos entonces eso se considera como 0 y lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 1 menos beta de T que sería esta parte de aquí eso se convertiría en el siguiente paso se convertiría en el de T menos 1 ¿de acuerdo? entonces tendríamos esta parte de aquí y por eso aquí hay que multiplicarlo por beta por beta ¿de acuerdo? es decir el valor actual se multiplica por beta cuando eso se convierta en el paso 2 anterior hay que multiplicarlo o sea se va a multiplicar dos veces por beta por eso aquí lo hacemos así ¿de acuerdo? es decir siempre cogemos el valor actual que tengamos de T ¿vale? el valor que tengamos anterior ¿vale? realmente aquí podría haber puesto V de T en el sentido de que si esto lo vemos como una variable de programación sería lo que tengamos en esa variable de programación por beta más 1 menos beta el dato con el que estemos trabajando en cada momento de esa forma se va aprovechando como digo los cálculos anteriores y así podemos bueno pues conseguir que sea más óptimo ¿de acuerdo? como digo este valor es aproximadamente la media móvil de los últimos 1 partido 1 menos beta valores ¿de acuerdo? imaginaros que beta es 0,9 entonces 1 partido de 1 menos beta en este caso 0,9 nos daría 0,1 1 partido de 0,1 serían 10 valores ¿de acuerdo? si por ejemplo quisiésemos que fuese de los 50 últimos valores pues este tendría que ser 0,02 entonces aquí tendría que ser beta 0,98 ¿de acuerdo? 1 menos 0,98 0,02 1 partido por 0,02 nos daría 50 valores ¿por qué esto es así? porque normalmente a partir si es este caso de beta igual a 0,9 a partir del valor 10 ¿vale? beta elevado a esto de aquí beta elevado a 10 ¿vale? como beta suele ser un valor entre 0 y 1 ¿vale? suele ser un valor entre 0 y 1 bueno suele no debe de ser un valor entre 0 y 1 pues beta elevado un valor que es menor que 1 elevado a 10 ¿vale? ya nos da un valor muy 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 pequeño entonces prácticamente ya se convierte en un valor 0 y entonces todos esos términos quedarían por así decirlo anulados por este hecho entonces si hemos comprendido más o menos esto que básicamente como digo es hacer una media móvil en el cual nosotros no lo hacemos de forma simple que es sumar todos los valores y dividirlo por m porque de esa forma estaríamos dándole la misma importancia por ejemplo la temperatura hace 10 días que a la de ahora cuando en realidad la que ha habido hoy y la que ha habido ayer tienen que tener más importancia que la que hubo hace 8, 9, 10 días ¿de acuerdo? entonces se le pone como digo un peso esto es una forma de poner un peso matemáticamente así es como lo han definido se ve que funciona bien y entonces en base a esto sobre todo a esto realmente a esta fórmula de aquí es en la que se van a basar todos los optimizadores que he comentado los tres optimizadores de forma que como digo en vez de ir pagando bandazos en ese descenso del gradiente lo que vamos a conseguir es suavizar esa curva para que vaya más directo hacia el mínimo y tengamos que dar mucho menos pasos ¿de acuerdo? el primer optimizador el momentum ¿vale? como decía suaviza el descenso al mínimo y al descenso al mínimo me refiero para alcanzar el mínimo del descenso del gradiente y se basa exactamente en lo que acabo de contar ¿de acuerdo? es decir tenemos que definir dos V's una para DW y otra para DB ¿de acuerdo? estas son las derivadas de W y DB que hemos visto hasta ahora en el descenso del gradiente de forma que lo que hacemos es definir un beta un beta sub 1 esto de beta sub 1 es como he dicho porque en el momentum le llamamos beta sub 1 y en el RMS PROP lo llamamos beta sub 2 porque luego cuando utilicemos el ADAM veremos que es una combinación de los dos entonces saber cuál es cuál ¿de acuerdo? entonces como digo beta sub 1 por el valor que tengamos ahora mismo ya en DW que es el que hemos calculado hasta ahora y este es el que estamos calculando nuevo bueno pues se multiplica y luego se le suma 1 menos beta sub 1 por DW ¿de acuerdo? esto es lo que hemos calculado nosotros en el descenso del gradiente ¿vale? hasta ahora eso es lo que se utilizaba para multiplicar por la alfa y restárselo al W actual bueno pues ahora lo que se multiplica la alfa es por VDW que ha sido modificado mediante como digo esto de aquí ¿de acuerdo? se le ha aplicado este descenso este ponderador ¿de acuerdo? de forma que así conseguimos que se mejore el descenso como he explicado antes lo mismo tenemos que hacer con V o sea con la derivada de B ¿de acuerdo? V sub de B es igual a beta sub 1 por V de B es decir lo que tengamos hasta ahora más 1 menos beta sub 1 por DB ¿de acuerdo? y el resultado es decir esto que tengamos aquí y esto que tengamos aquí es lo que se multiplica por las alfas por nuestra tasa de aprendizaje que eso se puede como veréis más adelante se puede bueno ya hemos visto algún vídeo sobre eso pero se puede también hacer que sea dinámica la alfa para que también ayude a descender o sea a descender hacia hacia el mínimo y bueno pues una vez que tengamos eso se lo restamos de los de valores y ya está o sea en principio con eso valdría beta sub 1 como decía antes suele ser un valor de suele tener un valor de 0,9 entonces por ahí podéis empezar y luego ya empezáis a trabajar y ver si al modificar en el entorno del 0,9 bueno pues 0,91 0,89 a ver si la cosa mejora a hacer ese cambio ¿de acuerdo? como decía este es el más sencillo este es el que tiene más tiempo se llama momento o momentum ¿de acuerdo? y como he explicado ya varias veces este lo que evita son los bandazos para que sea más directo y el alfa como digo lo que intenta es acelerar al principio ¿vale? lo que intenta es que los pasos al principio sean muy grandes para intentar llegar al mínimo lo antes posible mientras que luego empieza a ir cada vez más lento entonces uno y otro consiguen bueno pues llegar a ese mínimo lo antes posible ¿de acuerdo? rmsprop fue una mejora ¿de acuerdo? de momentum en que bueno no voy a explicar todas las matemáticas que están detrás de este simplemente voy a explicar en qué consiste y las diferencias con el momentum ¿de acuerdo? básicamente es exactamente lo mismo lo que pasa que aquí en momentum al acumulador se le llama v y aquí se le llama s ¿de acuerdo? y esta parte es la misma es decir se multiplica la beta por el valor que tengamos hasta ahora y luego se le suma el 1 menos beta igual que aquí pero en vez de multiplicar solamente por dw se multiplica por dw estos elementos guays o sea decir se coge la matriz y se coge se hace una copia de ella y elemento por elemento se multiplica que estén en las mismas posiciones o básicamente se coge la matriz de w y cada elemento se le va al cuadrado ¿vale? eso es un elemento guays que es un producto no me acuerdo en español nunca me acuerdo como se llama ¿de acuerdo? es un producto de matrices pero no es el producto de matrices normal y corriente sino que es el producto de matrices elemento por elemento ¿de acuerdo? entonces como digo es coger dw se hace una copia de él cada uno de sus elementos se le va al cuadrado por así decirlo y eso es lo que se multiplica es decir en vez de multiplicar solamente la matriz se multiplica por la matriz de sus elementos al cuadrado ¿de acuerdo? aquí lo he puesto así porque normalmente cuando tenéis que implementarlo es como se suele implementar ¿de acuerdo? lo que pasa que hay veces que algunas librerías matemáticas tienen bueno pues el hecho de que tú vosotros podéis poner los elementos al cuadrado de una matriz mediante algún tipo de instrucción entonces bueno pues como mejor os venga con db se hace exactamente lo mismo pero luego aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí lo que hacíamos es que lo multiplicábamos directamente por ese acumulador que nosotros habíamos calculado aquí no aquí lo que se hace es que se coge o sea esto de aquí sería lo que tendríamos tradicionalmente ¿vale? el alfa por el dw pero eso se divide ahora por la raíz cuadrada del acumulador este ¿vale? se tiene que hacer raíz cuadrada simplemente porque aquí estamos elevando elementos al cuadrado entonces luego con esta raíz entre comillas se anula un poco ese efecto ¿de acuerdo? entonces las razones matemáticas como digo yo alguna vez las he investigado ahora mismo ni me acuerdo ¿de acuerdo? pero tampoco tienen mayor importancia simplemente saber que estas las fórmulas que se utilizan por si queréis vosotros investigar o implementarlo por vuestra cuenta pero como digo no voy a entrar demasiado en explicaciones porque se sabe que funciona está demostrado matemáticamente hay papers que se publicaron en su momento de RMS Pro explicándolo pero en definitiva como es un canal de inteligencia artificial y no de matemáticas simplemente saber que tenemos que aplicar estas fórmulas y ya está ¿de acuerdo? muchas veces tiende a intentar explicarlo todo para que lo comprendáis pero en este caso como digo con este tipo de explicaciones creo que se entiende simplemente de cómo implementarlo y ya está entonces en este caso beta sub 2 suele ser suele tener un valor de 0,999 ¿de acuerdo? es ese valor más típico luego a partir de aquí como digo podéis jugar con él 0,998 995 o incluso 995 o sea es decir tenéis que jugar en este entorno y empezar por estos valores ¿de acuerdo? ¿por qué es este valor y este valor? no lo sé en definitiva si os digo la verdad no lo sé tiene que tener sus razones matemáticas pero como todo el mundo al final son los valores que son los que empieza son los que se comentan los que se dicen y como digo seguro que en la documentación inicial cuando se publicó este paper que explicaba el RMS Pro le daría las razones pero en definitiva para nosotros nos da igual empezamos por este valor y así empezamos a trabajar con ello entonces ahora vamos a ver Adam que Adam es como digo una mezcla entre este y este ¿de acuerdo? Adam bueno es un poquito más extenso en el sentido de que aquí faltan las fórmulas que hemos visto anteriormente pero para no repetirlas básicamente vamos a calcular por un lado las V's y por otro lado las S's ¿de acuerdo? eso como hasta ahora es decir calculamos las V's como en el Momentum y calculamos las S's igual que en el RMS Pro una vez que lo tengamos lo que se suele hacer es una corrección de vías que se llama ¿vale? esto quiere decir que nosotros cuando hacemos ese descenso más suave en los primeros valores en realidad todavía no tenemos muchos valores anteriores imaginaos cuando estamos en la posición inicial van en el primer dato no tenemos valores anteriores luego cuando estamos en el quinto dato ya tenemos unos poquitos cuatro datos anteriores cuando llegamos al valor 10 bueno ya que estamos en el día 10 por así decirlo ya sí que tenemos nueve valores anteriores etcétera ¿de acuerdo? entonces a partir del valor 11 sí que tenemos todos los valores anteriores ya y empezamos a poder hacer la media de forma correcta pero hasta ese momento ocurre que se produce bueno pues un o sea ese gráfico en vez de seguir los datos lo que hace es que baja un poquito ¿de acuerdo? se desciende demasiado hacia cero entonces esto se le suele llamar vías o sesgo siempre que es vías o sesgo es una desviación de los datos que no se desea ¿vale? entonces para corregir eso se suele utilizar esto esta corrección de sesgo ¿vale? se suele utilizar que se divide el valor que tengamos el que hemos calculado lo dividimos por 1 menos beta sub 1 elevado a t en este caso el t se refiere al momento que estemos utilizando es decir si estamos en el día 1 el día 2 el día 3 el día 4 lo que sea bueno pues se utiliza esto ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? una vez que hemos hecho esa corrección ¿vale? que es o sea esto de hecho esto es opcional ¿vale? mucha gente dentro de la inteligencia artificial por eso no lo he explicado antes no hace estas correcciones porque se ha visto que tampoco es importante del todo o sea si lo que estamos haciendo es somos científicos de datos si estamos haciendo gráficos si queremos que nos quede correcto si somos matemáticos o estadísticos bueno pues de esa forma sí que es importante hacer la corrección de sesgo pero como lo que estamos haciendo es aprendizaje y lo que importa luego es que luego vamos a empezar a procesar de nuevo más ejemplos o los ejemplos de nuevo y demás al final no es tan importante porque eso nos va a pasar al principio pero en definitiva va a quedar luego un poco anulado por la cantidad de datos y cálculos que tenemos que hacer entonces esto como digo si queréis lo podéis obviar pero que sepáis que si leéis acerca de Adam sí que va a estar publicado en el paper y en la información que suelen en la que se suele hablar de estos temas de acuerdo yo ya os digo que no soy muy experto en estas áreas y más o menos os lo comento por si lo veis yo sé que esto es para esto para esta corrección de sesgo pero que en definitiva no tampoco conozco bien las razones matemáticas que hay detrás de eso lo que sí es que si nosotros mezclamos lo que hemos visto anteriormente bueno pues esto es exactamente lo que hemos visto antes solamente que aquí en vez de tener DW lo que tenemos es el VDW ¿vale? porque eso lo hacíamos cuando utilizábamos el Momentum ¿vale? o sea en comparación digo con el RMSPROP pues aquí tenemos que multiplicarlo no por DW sino VDW lo dividimos por la raíz cuadrada de SDW eso sí como hemos hecho en el RMSPROP pero aparte esto se le suele llamar se le suele sumar un Epsilon ¿de acuerdo? o sea todo esto en la parte de abajo ¿vale? esto está dividido por esto lo que pasa es que bueno por no meter demasiados paréntesis y demás esto es hacer la raíz cuadrada más un Epsilon este Epsilon es para evitar normalmente que se hagan divisiones por cero y cosas raras y para corregir como digo también ciertos sesgos que puedan aparecer entonces este sería otro de los parámetros que se suele utilizar y suele ser un valor muy pequeño ¿vale? simplemente como digo para que no para que no afecte a los cálculos pero tampoco sea cero entonces Epsilon suele ser de un valor de 10 elevado a menos 8 10 elevado a menos 7 10 elevado a menos 6 ese es 10 elevado a menos 9 dependiendo o sea normalmente es 10 elevado a menos algo ¿de acuerdo? entonces podéis empezar por 10 elevado a menos 8 y ya pues luego vosotros probáis esto depende luego como digo de cada uno de los problemas del tipo de red neuronal que estéis utilizando y demás entonces básicamente hacéis pruebas como otro hiperpranómetro más y veis si mejora o no mejora ¿qué ocurre? llegado a este punto como digo pues yo lo que os recomiendo es que si vuestra librería lo permite utilicéis Adam si no le decís nada lo más probable por lo menos yo lo que he visto en las documentaciones de algunas librerías sobre todo en Python es que para el Beta 1 utiliza 0,9 para Beta 2 utiliza 0,999 y para Epsilon suele utilizar 10 elevado a menos 8 ¿de acuerdo? son los valores más típicos pero a partir de ahí ya vosotros lo podéis modificar y como digo son 3 hiperparámetros más ¿vale? aparte del alfa tenemos 3 hiperparámetros más con lo que vamos a tener que jugar mucho para nosotros mejorar nuestra red neuronal como digo estos hiperparámetros no están orientados a que aprenda mejor la red neuronal no es para que aprenda mejor es para que tarden menos en aprender ¿de acuerdo? bueno luego aparte de eso esto ya lo vimos en su día son el decaimiento de alfa lo que se intenta es como ya os expliqué en su día y bueno aquí os lo recuerdo es para que el alfa al principio vaya muy rápido y luego el alfa vaya cada vez más despacio entre la combinación de Adam y Alpha Decay lo que se consigue es que se vaya mucho más rápido hacia ese mínimo que nos interesa ¿de acuerdo? entonces aquí este es el más típico el Alpha Decay se consigue con Alpha igual a Alpha sub 0 este es el valor por así decirlo que nosotros le proporcionamos inicial de Alpha este es el valor por así decirlo estático de Alpha que nosotros le pasamos y eso se divide por 1 más D por E ¿vale? siendo de la tasa de decrecimiento es algo parecido al Beta que tenemos arriba ¿de acuerdo? y E sería la época en la que estamos recordad que aquí época se refiere a que cuando lo hacemos procesado por lotes ¿de acuerdo? pues cada una de las épocas aquí se le va pasando si es la primera la segunda la tercera la cuarta lo que sea ¿vale? nuevamente se puede empezar en 0 o en 1 dependiendo de como vosotros lo queráis definir no tiene tampoco demasiado impacto porque al final el impacto va a ser el valor que tengamos aquí de Alpha inicial ¿de acuerdo? entonces le pones un valor de Alpha que es el que se va a meter aquí y a partir de ahí empieza a hacer cálculos esto consigue como digo que se acelere al principio y se frena al final para que lleguemos al punto mínimo y no nos pasemos de él otra forma de implementarlo es con Alpha igual a K elevado a E por Alpha sub 0 es decir K en este caso sería un valor fijo ¿vale? que nosotros le pondríamos es otro hiperparámetro aquí se suele utilizar la D como tasa de decrecimiento aquí simplemente sería un parámetro igual que aquí está el épsilon y demás se le pone aquí un valor y eso se eleva a E que es la época ¿vale? no es el número E sino la época y lo multiplicamos por Alpha sub 0 otra forma es Alpha igual a K por Alpha sub 0 partido por la raíz cuadrada de E ¿de acuerdo? siendo él la época de nuevo esta K sería un parámetro y la E pues es la época que nosotros en un momento dado estemos igual que explicado aquí otra forma sería la K por Alpha sub 0 igual que aquí pero dividido por raíz cuadrada de T siendo T un valor que depende del tiempo ¿de acuerdo? según vaya pasando el tiempo pues puede ser cada segundo cada milisegundo cada minuto cada hora como nosotros lo queramos determinar de nuevo es un hiperparámetro que tenemos que determinar entonces esto como digo no entro demasiado en ello porque ya lo expliqué en su momento pero la combinación por un lado del alfa dinámico ¿vale? que va cambiando a lo largo del tiempo como veis con estos optimizadores como el Adam que es el que más utiliza lo que se consigue lo que se intenta conseguir y lo que se logra es que nuestra red neuronal aprenda mucho más rápido y es algo que os recomiendo que utilicéis sobre todo si utilizáis librerías en vuestro lenguaje de programación que admita optimizadores ¿de acuerdo? para terminar hoy os voy a comentar un truco que se suele utilizar cuando nosotros estamos entrenando nuestra red neuronal y queremos que no aprenda ciertos atributos que no son deseables ¿de acuerdo? imaginaros que en un momento dado estáis haciendo pues un clasificador de imágenes y que está orientado para un programa infantil ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que si el niño busca por ejemplo algún tipo de imagen se va a querer que no encuentre ciertas imágenes con ciertos contenidos ¿vale? violencia o sexo o drogas o alcohol o cosas así entonces se quiere evitar todo eso lo mismo pasa con los textos lo mismo con un clasificador de textos lo que sea es decir cuando se quiere evitar que los resultados finales tengan ciertos atributos que no se desean pues entonces de alguna forma tenemos que indicársela a nuestra red neuronal para que lo consiga hay dos técnicas con los que se puede conseguir este efecto uno sería utilizar métricas ponderadas y otra sería lo que se llama métricas acotadas empiezo por esta que es un poquito más sencilla simplemente lo que hacemos es que en nuestro clasificador hacemos varias implementaciones con varios hiperparámetros y lo que se hace es que si dentro de los resultados vemos que hay demasiados en este caso demasiados resultados que tienen datos indeseables pues descartamos esa implementación ¿de acuerdo? esto que quiere decir que imaginaros que nosotros ponemos que como mucho como mucho queremos que se cuele una imagen de estas cada 10.000 o cada 100.000 o cada 1.000.000 bueno pues tenemos que hacer todo bueno pues todas nuestras pruebas que tengamos que hacer vemos cuántos se han colado por ejemplo imaginaros que se han colado uno de cada 100 pues entonces es algo que no es deseable ¿de acuerdo? entonces ese clasificador esa implementación no nos valdría es decir hay que poner unas cotas mínimas o máximas dependiendo de lo que estemos tratando y si cualquier clasificador cualquier red neuronal se pasa de eso bueno pues se descarta normalmente como digo lo que se hace es que se implementan muchas veces en paralelo para intentar mejorar los tiempos de entrenamiento se entrenan en paralelo la red neuronal con diferentes hiperparámetros o varias redes neuronales diferentes con sus hiperparámetros que le pasemos y según los resultados que nos dé pues podemos ir descartando unas u otras ¿de acuerdo? esto hay veces que no llega a ser del todo bueno ¿de acuerdo? como digo lo que intenta son evitar pues eso que se cuelen o sea que esa red neuronal tenga un exceso ¿vale? de este tipo de resultados pero no se puede reducir entre comillas a cero otra forma de hacerlo que sí que da parece que da mejores resultados es lo que se llaman métricas ponderadas lo que vamos a utilizar es que una vez que nosotros hemos entrenado nuestra red neuronal solemos utilizar algún tipo de métrica para ver cómo lo ha hecho ¿no? aquí por ejemplo a lo mejor hemos utilizado en este caso hemos utilizado simplemente pues calcular sumar cuántos datos se cuelan del total entonces hacemos un porcentaje y vemos que no se cuelen más del 1% del 0,1% cosas así bueno pues aquí lo que hacemos es lo siguiente lo que vamos a hacer es calcular ¿vale? eso de forma que la métrica que vamos a utilizar es bueno es la siguiente yo la explico y ahora os comento la explico lo que hacemos es que vamos resultado por resultado y vemos si dentro del resultado que hemos obtenido ese ejemplo tiene o no el atributo no deseado ¿vale? si no lo tiene ¿vale? valdría 0 y si lo tiene valdría 1 es decir esta función de aquí esta función de aquí la i de i sombrerito distinto de i lo que viene a decir es que si el ejemplo que nosotros le hemos pasado tiene ese atributo y aquí lo ha descartado no lo ha descartado ¿vale? es decir si nosotros por ejemplo hemos descartado o sea le estamos diciendo le estamos diciendo que ese ejemplo tiene como resultado que sí que tiene ese atributo y nosotros estamos diciéndole nuestra red neuronal está diciendo que no que no lo tiene pues ese sería un fallo ¿de acuerdo? si tiene ese fallo lo que vamos a hacer es asignarle un peso que sea alto relativamente alto por ejemplo un valor de 10 ¿vale? y si ha acertado significa que tenemos que poner un peso relativamente pequeño por ejemplo el de 1 entonces en caso de que como digo la red neuronal está acertando a la hora de detectar esos atributos malos ¿vale? las imágenes por ejemplo que no deberán decolarse y la red neuronal está detectándolas bien pues en ese caso como digo lo que se consigue es que multiplicándolo por este por este peso bueno pues tendrá un valor pequeño ¿vale? la suma de todo esto porque esto es la suma desde i igual a 1 hasta el número total de ejemplos que estamos utilizando en el test ¿vale? TST pone aquí que no se verá pero pone TST que sería el número de ejemplos totales porque esto al final las métricas se aplican sobre los ejemplos de prueba ¿vale? de test entonces como digo si va acertando la suma total será pequeña porque los pesos que se están utilizando porque aquí al final en definitiva todo esto simplemente es para saber si se suma 1 o se suma 10 ¿vale? o sea que si lo está haciendo bien sumamos 1 si no lo está haciendo bien se suma 10 ¿vale? 10, 100 lo que nosotros queramos poner entonces una penalización de forma que al final sumamos bueno y lo que tenemos que dividir es por la suma total de pesos es decir si nosotros aquí hemos puesto 100 ejemplos y cada uno tiene un peso dependiendo de si aquí se ha puesto 1 o 10 bueno pues se suman todos esos pesos y entonces de esa forma se consigue una especie como de media ¿vale? entonces eso al final será el valor el valor de error que hemos cometido ¿vale? dentro de nuestra métrica o sea nosotros queremos calcular cuántos errores se han cometido ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos con aquella implementación que tenga el error menor ¿vale? esto de nuevo no excluye 100% a todos o sea tendríamos que conseguir que este error estuviera por debajo de un cierto valor para que estemos parecidamente seguros de que no se cuela ninguno ¿de acuerdo? hay una implementación de este que lo que consigue es introducir este tema de los pesos ponderados dentro de la función de coste ¿de acuerdo? básicamente entre comillas sería cuando hacemos el sumatorio de la de la función pérdida pues a la función pérdida se le multiplica por un peso de esta forma también más o menos lo que pasa que esto como digo luego tendríamos que en vez de hacer uno partido por m tendríamos que hacer uno partido por la suma de todos los pesos igual que aquí de esa forma las derivadas no cambiarían ¿vale? en principio no cambiarían porque el p este no tiene nada que ver es como una constante entonces las derivadas no cambiarían y al parecer bueno al implementarlo ya dentro de la función de coste pues se consigue que la red neuronal se entrene ya de esa forma mejor ¿de acuerdo? podéis investigar podéis probar yo he puesto aquí dos técnicas que están basadas en las métricas para poder saber si vuestra red neuronal lo está haciendo bien o mal y con poderlas comparar con otras redes neuronales o con otras implementaciones que hayáis hecho y de esa forma quedaros con aquella que esté haciendo lo mejor porque aquí no importa cuál es la red neuronal que cuando tú le dices voy a buscar imágenes sobre mariposas yo que sé pues te está encontrando mariposas porque a lo mejor esa mariposa resulta que es un tatuaje en una mujer que está desnuda ¿no? entonces no quieres que eso o sea decir lo ha hecho bien porque ha hecho la mariposa pero no se quiere tener ese resultado entonces como digo esto es una forma de medir unas implementaciones unas con otras para poderlas comparar y de esa forma quedarnos con la que está haciéndolo de forma mejor en cuanto a que nosotros deseamos excluir todos esos atributos que no son deseables ¿de acuerdo? bueno pues ya nada más que nos quedaría en principio si no me equivoco un vídeo sobre optimizaciones de nuestras redes neuronales y mejoras que se pueden aplicar y bueno pues como veis por un lado hemos visto lo que son la regresión luego hemos visto las redes neuronales más normales ¿vale? las más comunes que es el MLP el Multilayer Perceptron el Perceptron Multicapa de forma que una vez que ya sabemos implementarlo hemos estado viendo una serie de técnicas para poderlo mejorar el aprendizaje y bueno pues ahora ya después una vez que ya hayamos visto como digo el próximo vídeo que es el último sobre optimizaciones empezaremos a ver bueno pues implementaciones ya más interesantes de redes neuronales que tienen que ver ya con problemas más complejos y más serios ya entraríamos de lleno en lo que es el mundo del Deep Learning en principio tengo pensado primero ver las redes convolucionales ¿vale? las CNN que son orientadas a el tratamiento de imágenes ¿vale? que suele ser lo más espectacular o lo más bonito por así decirlo de hoy en día de las redes neuronales y las aplicaciones más prácticas o más vistosas hoy en día suelen ser con redes convolucionales y luego ya más adelante una vez que veamos las convolucionales veremos las RNN que son las redes neuronales de tipo recurrentes o recursivas como las queréis llamar si no me equivoco recurrent neural networks que es recurrentes ¿de acuerdo? que se suele utilizar cuando tenemos un flujo de información ¿no? en las imágenes en principio tendríamos una imagen que tiene un tamaño fijo cada una de las imágenes y que trabajamos con ellas en el caso de las RNN pues se le puede pasar un audio o un texto o cosas así que tienen una bueno pues una longitud variable y además hay que ir procesando a lo largo del tiempo ¿no? entonces son dos aplicaciones bastante vistosas hoy en día en los últimos años se han desarrollado bastante técnicas bastante interesantes y se está utilizando muchísimo en las implementaciones que vemos en el día a día y suele ser la base de redes neuronales que todos los días vemos ejemplos en vídeos en muchos sitios ¿no? incluso las GAN y todo esto se basa en este tipo de redes neuronales una vez visto eso pues ya intentaré buscar más información sobre otro tipo de redes neuronales que existen para que las conozcáis y intentaremos también avanzar en la parte de la aplicación últimamente se está utilizando bastante redes neuronales para hacer aprendizaje por refuerzo que también es otro tema bastante interesante ¿de acuerdo? todo esto es lo que bueno voy a ir preparando no sé cuánto tiempo me llevará pero espero tenerlo lo antes posible otra de las cosas que estoy planteándome es si hacer ahora una vez que hagamos el próximo vídeo hacer un parón y un parón en el sentido de esperarme un poco a publicar esos vídeos y empezar a hacer vídeos sobre código que en principio tengo ya algo de vídeo o de código hecho y sería interesante empezar a hacer algo de código para que de esa forma os sea más práctico a la hora de llevarlo a la práctica mucho de lo que hemos visto ¿de acuerdo? y poco más no me enrollo mucho más porque si no se va a hacer un vídeo muy largo me gusta que participéis y colaboréis en la medida de lo posible si os ha gustado el vídeo dale me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal porque de esa forma os avisa cuando publico un vídeo y me ayudéis con las estadísticas y cualquier comentario cualquier duda si me he equivocado o lo que sea me lo dejáis en los comentarios y os respondo lo antes posible y poco más como siempre digo hasta pronto no 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 go no 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 Harry en управca Gracias.